El equipo periodístico Enlace Noticias consultó con los residentes del barrio Ciudad Bolívar en cercanías de la Universidad UCC y los lotes de la Unipaz. Manifestaron su inconformismo por la inseguridad del sector. Entonces llegan aquí y ahí duermen, ahí les traen comida y todo, entonces ellos se amañan ahí por eso. Es mucho, mucho dirigente hermano y eso es una inseguridad, uno no puede, no es tanto nosotros, nosotros no nos meten pero con los pelados, con las otras muchachas, con la gente que llega a su celular, las peladas, van a atacarlos a robarlos. ¿Cómo es la situación en horas de la noche? Uy hermano, es una, no me llaman, es como una pasarela, es una pasarela, van y bajan, suben y es chun, 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 es un ratico para allá y para acá. ¿Cuál es el llamado que le hacen a las autoridades? Pues que atiendan la seguridad que habitan en la calle y pues que si pueden rescatar a los habitantes de calle, mejor. Ante esto hacen un llamado a las autoridades para que se realicen estrategias que busquen brindar una seguridad ciudadana en este barrio.